La tradicional celebración del Día del Trabajo que se hace en Uruguay anualmente este año se llevó a cabo de forma diferente. Aunque la pandemia del coronavirus modificó las prácticas de eventos masivos, esto no impidió que los trabajadores uruguayos se hicieran notar. La estrategia para mantener el festejo fue concentrar a miles de personas en tres caravanas de vehículos que se movilizaron hasta la plaza, donde se ubica el Monumento a los Mártires de Chicago. En el trayecto sonaron las bocinas, hubo gritos, aplausos y se cantó al son de la icónica canción La Internacional Comunista. El clamor de los trabajadores y el festejo por su día hicieron que por lo menos por un rato, los uruguayos se olvidaran de la pandemia que ha cambiado vidas y rutinas.